¡Hola! ¡Muy buenos días a todos! Soy TecaFanForEver88 y os traigo un nuevo vídeo, esta vez con los resultados del show de anoche 8 de noviembre de 2016 de SmackDown Live. Rápidamente vamos con ello. Primer segmento, aparecen todos los miembros del equipo de SmackDown para subvenciones series. Aún creo que se trae el gol consigo y al final se anuncia que el Xbox era la mascota oficial del equipo de SmackDown. Bueno, no es que me sorprenda la verdad. Pero bueno, oye, ahí está. Tampoco la gran cosa, ¿no? Y bueno, al final se pactó una lucha 3 contra 3. La familia Wire, que ahora es corto. También contra Corbin, Ellsworth y Ambrose. Luego, combate clasificatorio para Superbos 6, el que quedaba y el que dije que iba a ser Brissango contra los bot villains. Gana Brissango, que ahora hay una especie de mezcla entre el policía y el típico escocés, una cosa muy rara. Y se clasifican para, es el último equipo que se clasificaba para las, para la serie de sobrevivientes de las parejas. Era desesperada. Obvio que se iba a enfrentar una de estos dos y ya hubo más tiempo con Brissango. Pensé que iba a ganar y ya no, era desesperada. Nada que decir, siguiente combate, nada gran cosa, Natalia contra Naomi, interviene Carmela, se pelea con Nikki Bella, se arma la de Dios, Natalia quiere intervenir, pero le da una hostia. Y cuando regresa al rey, Naomi le hace un paquetito y gana. Nada que decir, esto no sé cómo va a acabar de cara al combate femenino de esos vivientes, pero ya veremos. Luego, iba a luchar Calixto con Byron Corbin, porque Byron Corbin no se que no quiso luchar en la de 3 contra 3. Y de ejemplo, mira, va contra Calixto, que lo había lesionado hace unos meses. Pero el combate ni siquiera llegó a empezar, Byron Corbin atacó a Calixto antes, pero una de estas se resbala en el ring, a lo mejor del ring, se daña la rodilla, Calixto lo ataca, le hace una plancha encima de la pierna y Byron Corbin se lesiona. Que no puede estar en Survivor Series, luego veremos quién es su sustituto. Siguiente combate por el título femenino, Alexa Bliss contra Becky Lynch. Combate estuvo bastante bien. Lo que pasa es que, claro, al ser en un show semanal, quizás se quedó un poco corto, aunque estuvo interesante el combate. No estaba a altura de otros combates femeninos, pero está bastante bien. Lo que pasa es que a mí a Alexa Bliss, cada vez me gusta más. La verdad es que sí es... Lo hace bastante bien, la verdad, ¿no? No sé. Y además, según lo que vi, tiene bastante buena ofensiva, ¿no? Sabe bien cómo atacar al rival. Entonces yo creo que eso ha aprendido bastante. Dijo el otro día en la entrevista que aprendió bastante de Charlotte, sobre todo. Y un poco también de Becky y de Bale. Bueno, básicamente, pues al final Becky Lynch le hace su llave de su misión, el disarm her a Alexa Bliss y se rinde. Pero, resulta que Alexa tenía el pie encima de una de las cuerdas. Entonces, claro, no debió haber habido rendición. Había que tendría que haber dejado... Tendría que haber soltado a Becky Lynch. Entonces, como es un final polémico, pues lo más seguro es que vuelva a tener una oportunidad titular en TLC. Y esperemos que haga un combate con estipulación, ya sea de mesas, de sillas, de escaleras, lo que sea. TLC no creo, porque TLC ya va a ser el del título masculino, así que no creo. Siguiente. Anuncian que... Que... Eso. Que aparte de que se va a poner el juego del título intercontinental de Sigler contra Samy Senen, también se pondrá el juego del título crucero de Brian Kendrick contra Kalisto. Y si Kalisto gana, no solo se llevaría el título, sino que la división crucero pasaría a SmackDown. La verdad es que no sé si me gustaría mucho, porque SmackDown solo tiene dos horas, y si le metes... Y si le metes más... Si le metes la división crucero, no sé dónde le va a meter, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Y ahora, y el Miz, que tendrá una oportunidad por el título la semana que viene, y el SmackDown 900. Y ya está. Después, combate cortito de Curt Hawkins y Apolo Cruz. Curt Hawkins, por decir, un combate de más de 5 segundos, no como el de la semana pasada. Y sorprendentemente gana Curt Hawkins con un paquetito. La verdad es que el porro de Pueblo Cruz no gana ni a las cartas. Pobrecito. Pero bueno, pues eso, gana Curt Hawkins. Su primera victoria desde su regreso. Ya era hora también. Y luego vamos al main event. Ese combate que al final se añadió Kane al equipo de Ellsworth y de Ambrose. El combate estuvo bien. Seguramente se hubieran fuera lo mejor de la noche. Es verdad que Ellsworth casi ni apareció. Era casi todo Kane y Ambrose, pero una de estas Kane se va con Luke Harper. Y claro, Ambrose solo tiene que darle el relevo a Ellsworth. Él no se lo quiere dar, pero Ellsworth se lo toma el mismo. Intenta hacerle su no-ching music. A Ray Wyatt, pero Ray Wyatt lo esquiva y... Y bueno, él hace la hermana vida. Ahí le gana. Los rudos. Y luego cuando iban a hacer una emboscada a Ambrose, aparece Shane. Y dice que tranquilos, que bueno, que hay bien cuidado y tal. Pero luego ya no entra en el Bryan y dice que... Bueno, que el quinto integrante del equipo de SmackDown será Shane McMahon. Oye, de puta madre, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? Un tío que llevaba siete años sin luchar hasta que luchó en WrestleMania contra el enterrador. Que no estuvo mal el combate, no digo que no. Sobre todo emocionante, pero chísticamente tampoco fue la gran cosa. Teniendo ahí al Miz, a Kane, a Jack Swagger incluso, otros luchadores y meten a Shane. ¿No se supone que es más la mejora de las oportunidades? Bueno, quizás se venga algo por el tema del Esna con Shane. Dice que se enfrentaron a WrestleMania, cosa que no tengo claro aún. Pero bueno, nada. No digo que no le dé emoción que esté él, pero... Carisma tiene de sobra, pero luchísticamente no sé ya si será la gran cosa. No sé, quizás le pase algo y tal, cambiarlo por alguien, no sé. Bueno, nada. Así acaba SmackDown. Todos haciendo el Yes de Daniel Bryan. Y bueno, no hay mucho más que decir, ¿no? Mañana estaré con los resultados de NXT. A ver qué tal va la cosa avanzando de acá en el TakeOver Toronto. Y bueno, nada más que decir. Espero que os haya gustado. Dadle like, comentad, suscribíos y esas cosas. Soy Capi. Uy, perdón. Soy TekkahanForever88. Es que siempre me confundo, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Y me despido hasta un próximo vídeo. Chao.